El roble americano es el sello de Disco Mistral. Este color ámbar característico. Este aroma. Son el reflejo de un pisco añejado en roble. Un pisco que se puede combinar de muchas maneras sin perder su esencia. ¿Qué quieren que les diga? Una tremenda experiencia. Pero lo que me llamó la atención es que todas las variedades de pisco mistral están añejadas en roble. Y eso hace la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!